Música Vivo en La Plata, vivo a la orilla del Arroyo del Gato, estamos a media cuadra digamos del Arroyo del Gato y bueno, vamos a organizar un barrio nuevo que ya se está viendo porque bueno, acá los profesores nos están enseñando a armar los paneles, a poder hacer nuestra casa con la cooperativa, ¿no? de trabajo, que la mayoría son mujeres. En la Universidad Nacional de La Plata, un proyecto de extensión hacia la comunidad, una arquitectura y salud. Nosotros sabemos que el 25% de la provincia de Buenos Aires no tiene cloacas. Digo que lo más probable es que tengan el pozo negro, el pozo del baño, muy cerca del lugar donde está en agua. Entonces, lo más probable es que extraigan de la primera napa y que esa napa está contaminada. Si nosotros podemos construirle el agua segura dentro de la vivienda, el agua segura de red, o hacerla segura a través de distintos métodos, lo que estamos trabajando es en solucionar todas las enfermedades que pueden venir, sobre todo en verano, con el tema de esta contaminación. El proyecto consiste en una capacitación para construir un novedoso panel sanitario que divide la cocina del baño. Entonces, de allá para acá, vemos la ducha, vemos el bidé, vemos el inodoro. Los cañitos que están apuntando para este lado son la pileta de la cocina y la toma del calefón. Por aquel extremo lo que se hace es la entrada del agua. Es un gran mecano. Digo la marca porque no existe más. Entonces, a partir de construir ese gran mecano, el grupo familiar soluciona su problema de agua y de eliminación discreta. Y a la vez el tema de la higiene. Lo que nosotros también estamos trabajando es que tengan agua caliente. El tema de la higiene es uno de los condicionantes de la salud. Lo que hemos desarrollado es esto sobre lo que estamos apoyando, que es nuestra mesa de trabajo. Sobre la mesa, lo que hacemos es pegar un vinilo con las instalaciones dibujadas. La idea de tener la plantilla esta dibujada es que la persona no tenga que tener un conocimiento básico en medidas. Con tomar, superponer el caño y decir yo necesito un caño que vaya de acá hasta acá, digo con aquella tijera de corte, lo corta y empieza a construir. Lo que vamos a hacer es esto, fijar los coditos. Con estos listones, Juan, vos los vas atornillando, papá, entonces. Porque a veces uno no tiene la posibilidad de aprender y pagar a alguien para que le organice la casa, ¿no? La verdad que está buenísimo, muy bueno. Bueno, y después que tenemos fijado esto, mañana hacemos el cachito de instalación de gas y el viernes ya podemos emplacar. Una ventaja que a mí me parece que las cooperativas de trabajo pueden tomar es esto como un producto, como una salida laboral. Digo, después de hacer los propios, los que van a realizar para las viviendas que se están construyendo en Romero, digo, lo que pueden hacer es producirlo y venderlo como una salida laboral dentro de la cooperativa de trabajo. Me gustaría, sí, que armarla en paneles como me enseñaron y me gustaría que tenga un buen patio, que sea organizado, ¿viste? Porque por ahí vos haces una casa y, bueno, el patio no te queda porque empezás a hacer algo que no sabés cómo termina y acá vos sí sabés cómo, dónde va a ir tu casa, dónde vas a tener el patio, dónde vas a tener los patios de juego de los chicos, ya vas más organizado. Lo que nosotros queremos seguir trabajando es preocupados por la vivienda de interés social en distintos sistemas alternativos que sean fáciles de autoconstruir y un tanto más económicos que el sistema tradicional. Lo que no queremos es bajar la calidad de la vivienda. Digo, que con estos sistemas alternativos se logre una vivienda de la misma calidad que tenemos vos y yo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!